¿Serán que están en la plataforma? ¿Funciona y ayuda? No. ¿Qué tal? Ahí los estaba escuchando. Ay, Dios mío, como que solo estaba con Gabriel. Hablando de nuestra historia, como venimos. Ok. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, les doy la más cordial bienvenida. Esta es nuestra penúltima videoconferencia. ¡Lo logramos! ¡Yes! ¡Yes! ¡Muy bien! Muy bien, los felicito. Les agradezco su asistencia. Vamos a iniciar. ¿Hay algún ejercicio que quieren que vayamos? Ya vi ahí la galería de diplomas. ¿Hay algún ejercicio que quieren que vayamos? ¿Lo vemos en este momento o seguimos practicando? ¿Ves? ¿Seguimos? Muy bien. Si hay algún ejercicio, me dicen, ¿verdad? Ok. ¿Qué estuvimos practicando ayer? Cuéntenme. Las preguntas. ¿Sí? Las preguntas. ¿La forma de... La respuesta es por... ¡Machie! ¡Muy bien! ¿No hay preguntas en... WX4? WX4. WX4. Sí, muy bien. Recuerden, estuvimos haciendo esto. What are you doing? Nelson, what are you doing? En clase de inglés. Ok, sí. I am... I am... I am studying English. I am studying English. I am studying English. Or I am practicing English. Very good. Ok, very good. Yes. Cecilia, what are you doing? I am studying English. Yes, very good. Francisco Javier, what are you doing? Hey, I am studying English. I am practicing English. Okay, very good. Let's use the present continuous. Gabriel, what are you doing? In my bed, studying English. In my bed, studying English. Okay, I am studying English. Okay. Gilberto, what are you doing? Sorry, I am cooking. Oh my God, very good. I am cooking. Very good. Yes, I can smell here. Delicious food. Very good. Sandrita, what are you doing? Sandrita? ¿No nos escucha, Sandrita, todavía? Okay, ya va a solventar, ¿verdad? Ya va a solventar. Vamos a continuar entonces. Vamos a hacer esta... Vamos a seguir esta estructura. Y vamos a ver. El día de ayer, ustedes estaban practicando con unas imágenes, con estas. Ahora nos vamos a mover con estas otras. Y otra vez, vuelven a ponerle nombre a los personajes y vuelven a hacer preguntas y respuestas usando el present continuo. ¿Ya tienen la imagen? ¿Sí? Sí. 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 Everybody. Everybody? Sí. Okay, good. Vámonos entonces. Vamos a ver. Los voy a enviar en grupos. Okay, muy bien. Okay. Please click on join. Please click on join. Click on join. Please click on join. Okay. Carlita. Click on join. Thank you. Very good. Gilberto. Carlita. Please click on join. Veamos mientras Sandra resuelve. Gilberto. Please click on join. Carlita. ¿Me confirman, por favor, si han... Okay, muy bien. Ahora Gilberto. Okay. Okay, Julio. Le mando la invitación en este momento. Muy bien. Please click on join. Julio, ¿le llegó la invitación? Okay. Muy bien, Sandrita. Ya le envié la invitación. Muy bien. Vamos a ver. Please click... Okay, good. Okay. Vladimir, please click on join. Ahí está la invitación. Ajá. Coach. Vamos a practicar. Ajá. Será que estábamos pidiendo visión del clima, voy a estar con el compañero Gravi. Dios mío. Coach, una pregunta antes de practicar. A ver. Mire, y el siguiente módulo inicia el lunes. No, fíjese que siempre hay una semana que dejamos de lapso de tiempo, porque lo que sucede es que en esa semana nosotros estamos verificando todas las plataformas, los resultados, para poder organizar los grupos. Estamos presentando la documentación, una vez formados los grupos, lo cual no se puede hacer antes, porque dependemos de saber quiénes han sido promovidos al siguiente nivel y quiénes no, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual se hace una espera de una semana. Pero igual, pues ustedes son notificados a través del correo electrónico o a través del WhatsApp. Así es que ahí es de que estemos atentos. ¿Verdad? Igual que en el primero, donde nos digan que estamos inscritos en el módulo 152. Exactamente. Así es. Así es. Y ahí le van a dar los datos, porque es una nueva playlist, es un nuevo grupo de WhatsApp. Todo es nuevo para el nuevo módulo. Ah, ¿y usted va a estar con nosotros el otro módulo? No, no le sabría decir. Fíjese que eso, siempre hay rotación. A veces sí, tenemos el mismo grupo, a veces rotamos. Eso depende de cómo se organice todo, ¿verdad? Entonces, no le sabría decir. No, hombre, pide estar con nosotros. Ah, yo lo pido, pero... Pero de todas maneras... Pues sí, sí, mira, y que usted ha ganado el cariño a nosotros. Yo sé, es recíproco. Pero igual, cualquier compañero que esté con ustedes, ya ustedes van a ver que van a aprender mucho. Hola, hola. No les sabría decir, no sé decirles ni sí ni no, pero vamos a esperar la organización, ¿ok? Oh, bueno, bueno. Ok, thank you. Hola, Sandra. Hola, hola. Yo quería hacer, te chen una pregunta también. Dígame, Sandrita. Ok. Yo consulté, gracias, yo consulté, pero lo que pasa es que nosotros en la Universidad de El Salvador lo hemos canalizado con INSAFOR. No sé si el resto de los compañeros lo tienen con INSAFOR. Sí. Pero a mí me dijeron, porque teníamos que hacer eso temprano, antes, el proceso, y me dijeron, yo consulté ahí en inglés corporativo. Corporativo, sí. Ajá, que los fondos con INSAFOR ya no estaban disponibles hasta el otro año. Fíjense que eso vamos a, vamos a, mejor a esperarnos a que nos den pues la, digamos, la... Las indicaciones. Las indicaciones ya oficiales en estos días. Vamos a, primero, a cerrar estos módulos y, pues, dependiendo de eso, ya la próxima semana les estarían notificando, ¿verdad? Ok. Quizás vamos a estar atentos, ¿verdad? A ver cuál es la última palabra. ¿Verdad? Recuerdo. Les agradezco mucho. Gracias. Y les pido que estén atentos hoy. Ok. Ok. Let's continue practicing. Gracias. Gracias. Vale. Ustedes pregunten. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo acá... Ah, yo voy a hacer la... Preguntas de la imagen. Yo no la tomé, la pueden poner al grupo, compañero. Ah, ok. La imagen de la... De la que dijo que tomáramos ahorita. Sí, no la tomé. Ya la mandaron, la mandó... La mandó... La mandaron ahí en el WhatsApp. La mandó tramperes. Grupos. Ok, ahorita. Tramperes la mandó. Sí, Francisco lo mandó. Vaya. Ah, de esas personas. Y aquí vamos a establecer conversación. O vamos a preguntar... Vamos a decir qué están haciendo ellos. Y vamos a ponerles nombres a los personajes. Ok. Entonces vamos a iniciar con lo que están en la mesa. El objetivo, pues, son las preguntas con la W. Sería, where are you doing? Sí, ahí es. Como son ellos. Ok. Pero... Comiencen, pues. Lo voy a seguir. Yo igual. Porque... Nelson. Don Nelson, comienza. Nosotros lo seguimos. Drink coffee. With... What's... What's... ¿Qué? Como son ellos, ¿verdad? Entonces sería... Where are... We are... We are... ¿Qué están haciendo ellos? We are... Ahí sería... Pero ¿qué dicen de nosotros? No. Ellos. Sí, ellos. We are... We are... We are... We are... We are... Y la doble H. Entonces sería, they are... They are... ¿Y cómo es la pregunta? They are... ¿Cómo es la pregunta? Perdón. ¿Qué están haciendo ellos? Ok. They are doing... What... What are... What are... What are they... Are they... Doing. What are they... Ah, pues está mal porque yo decía, we are. Y es, they are. ¿Empezamos con... No, no. What are they... Muy bien. What are they... ¿Qué es lo que ellos están haciendo? What are they... Doing. They... Drink coffee. Ajá, a ver, a ver, Gabriel, repita. Drinking coffee, eh, verdad. They are... They are drinking coffee. They are... Very good. They are... Drinking coffee. Drinking coffee. Drinking coffee. Otra pregunta sería quizás, who is he... She is speaking. Ok. What is she speaking to? ¿A quién es? ¿Con quién está hablando ella? Ok. Who is she speaking to? ¿Julio tiene la imagen? Yes. Ok. Ok. She is... She is... She is... Speaking, ¿verdad? Sí. Yes. She is... And she is speaking with... With his brother. Ok. 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 She is... She is... She is speaking with... ¿Dónde están hablando? ¿Dónde están hablando de las notificaciones del Señor del Cielo? ¿Dónde están? ¿Dónde están hablando de las notificaciones del Señor del Cielo? ¿Dónde están hablando de las notificaciones del Señor del Cielo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está bebiendo? ¿Qué está bebiendo? ¿Qué está bebiendo? ¿Qué? ¿Cómo sería? ¿Qué? 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 La, White. What are they wearing? Esto se va más a la descripción. Y la respuesta aquí sería, vamos a decir, o que le pongamos nombre, pero sí podemos decir, she's wearing, y empezamos a describirla a cada una de ellas. Ah, blouse, pink, pants. Blue light pants. Ok. Light blue pants. Light blue pants. Pero ahí respondiéramos así, she's, dijéramos she's, ella. She is wearing, ah, ok. A blouse, pink, pants, too. A light blouse. A red blouse. A red blouse. Red blouse. A blouse. A blouse. And light blue pants. And light blue pants. Yes. ok she is wearing um sweater a purple sweater a purple sweater a purple a purple sweater yes he is he is wearing a purple sweater yes she is wearing a purple sweater ok ok she is wearing a purple sweater en uvae skirt ok en white or grey skirt grey skirt 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 me pierdo porque cual chica está usando suéter en púrpura acá 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 están abajo del 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 o sea estamos hablando de donde están dos mujeres de la imagen tres aquí sí está fácil que están haciendo que están haciendo que está haciendo que está haciendo que está haciendo que está haciendo vamos a ver vamos a avanzar con la imagen veamos acá tomemos la captura para que se queden practicando con ella y yo me voy a otro grupo ok 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 ready ok vamos a ver continuemos ahora tenemos acá ok ok me lo voy a llevar a que vean otra imagen para que continuemos acá ya verán acá está esta es otra imagen por favor tomen la imagen toman una fotito o la captura de pantalla para que puedan practicar con ella ready yes ready ok very good vamos a ver entonces let's begin ok where is she running where is she running where is she running where is she running in the park yes park ok ok okay what is she doing what is she doing what is she doing what is she running what is she running what is she running what what where Ok. Rony. A ver, la siguiente imagen. Rony. Rony. Corriendo. Rony. Rony. Sí, Rony. 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 La siguiente, donde está la chica. Con el attaché, algo así, o cartera, ¿qué es? She is working. She is working. What is she? She is calling. What is she doing? What is she doing? What is she doing? She is calling. Ok. Working. She is going to work. She is going to work. Mm-hmm. Going. Going to work. What is she doing? Teacher, teacher, por ahí está. Queríamos como... Ah, bueno. En la primera que... En la primera figura, ya lo resolvimos. Pero tenemos como la duda. Cuando decíamos, what is she doing? And she is going... She is going... She is going... Going to her dog. Ok. Vale. ¿Ustedes se acuerdan del verbo... Cuando regamos las plantitas, ¿cuál es el verbo? Water. Water. Muy bien. Water. Entonces, el verbo que ocupamos para salir a pasear el perro es walking. Walking. Ok. Y decimos, she is walking her dog. Walking her dog. Walking her dog. Walking the dog. Walking her dog. Or the dog. Her dog. Her dog. Walking her dog. Her dog. Es de ella. Ajá, porque es de ella, era lo que estábamos discutiendo. Sí. Ajá. Y decimos, she is walking her dog. Sería Nerson. Sí. Sí. Porque es lo correcto. She is walking. Como caminando. Entonces, sería, ajá, she... She is walking her dog. Walking her dog. Walking her dog. Her dog. Her dog. Ok. No andamos tan perdidos. Más o menos. She was... Ok. Sigamos, ¿cuál vamos a hacer ahora? Nosotros dijimos, she is going. Ajá, que iba a caminar. Que iba. Va. Yes. She is going, es como que ella se está trasladando. Ok. She is going with her dog. Ajá. Está bien. Está bien, Nelson. Ok. ¿Hacemos cuál esta chica que va aquí con el tono de cartero? Ella va de compras. Ok. No, ella ya compró, quizás, o va a vender. Ella va de compras. She is shopping. Ok. She is shopping. Go. She is shopping. She is... Sería, she is shopping. She is shopping. She is shopping. She is shopping. What? ¿Qué? What is he doing? Ok. What? He... He... To... To work. He is going to work. To work. Yes. He is... Going to work. To work. ok what he what he what he what he is he is taking pictures ah he is taking pictures yes he is taking pictures he is taking pictures pictures ok creo que terminamos ok muy bien me les voy a llevar ya regresamos todos ya estamos todos acá en el aula muy bien estoy practicando muy bien vamos a tengo unos ejercicios para que sigamos con esta estructura del presente continuo de manera que miren vamos a hacer eso fíjese bien cómo va a ser el ejercicio yo le pregunto what is happening here qué está pasando aquí what is happening here miren muy bien y a continuación yo le voy a mostrar de una fotografía completa yo le voy a mostrar una esquina por ejemplo esta esta es la esquina de una fotografía completa y usted va a predecir lo que está pasando acá yo le hago usted selecciona una opción yo le hago la pregunta en base a este pedacito de foto is he is he taking a photo or clapping his hands si usted ve estamos usando el presente continuo mire aquí is he taking a photo or clapping his hands díganme ustedes ok vamos a ver entonces mire la pregunta hoy le muestro la fotografía completa oh my god he is taking a photo is he is taking a photo or clapping his hands ok ahora volvemos a la pregunta y tenemos las dos respuestas afirmativa y negativa eso ya lo habíamos visto is he is he taking a photo or clapping his hands y a usted me dice he is taking a photo he is taking a photo he is clapping his hands he is clapping his hands muy bien estamos bien con lo que vamos a hacer yes yes si solo hay una cual es la diferencia por ejemplo entre esta imagen why si is he taking a photo tomar una foto taking a photo usamos aquí photo en vez de picture ah no usted tiene las dos opciones puede ser ah es lo mismo es lo mismo es lo mismo ok muy bien vamos a ver vamos a repetir is he taking a photo or clapping his hands he is taking a photo or clapping his hands ok let's repeat is he taking a photo or clapping his hands ok ok he is taking a photo ok he is taking a photo ok he is taking a photo or clapping his hands ok vamos a ver de nuevo he is taking a photo or clapping his hands he is taking a photo or clapping his hands he isn't clapping his hands very good ok vamos a la siguiente entonces fíjese bien acá mire la imagen esta es la esquina de una foto ya la vio bien ok ok now now let's see the question is she wearing glasses or a hat is she is she wearing glasses she is wearing glasses she is wearing glasses yes she is wearing glasses she is wearing glasses a hat she is wearing 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 a hat Vamos a ver. Is she wearing glasses or a hat? Ok, let's see. Oh my God. She's wearing a glasses. She's wearing a glasses. Ok. No me diga. She's wearing glasses. Ajá, muy bien. She's wearing glasses. No me diga a glasses. She's wearing, ok. Porque A es singular, ¿se acuerda? Y glasses siempre es singular. Ok, very good. Vamos a ver entonces. She's wearing glasses nada más. She's wearing glasses. Aquí, mire. Is she wearing glasses or a hat? Let's repeat. Is she wearing glasses or a hat? Ok. Is she wearing glasses or a hat? Is she wearing glasses or a hat? She's wearing glasses. She's wearing glasses. She's wearing glasses. She's wearing glasses. She isn't wearing glasses. She isn't wearing a hat. 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 Very good. Ok. ¿Compezamos? Yes? Muy bien. Va, vea la foto. Usted vea la foto. ¿Ready? Ready? Ready. Ok. Very good. Are they flying a kite or drinking water? ¿Qué es kite? Ya lo hemos visto. ¿Qué es kite? Bicycle. No. Bicycle. Bicycle es bike. 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 Es cierto. Bike es piscucha. Lo que hacíamos antes en octubre. Are they flying a kite? La piscucha. Or drinking water. Are they flinking a kite or drinking water? They are flinking a kite. They are flying a kite. Flying a kite. Flying a kite? No. No. They are drinking water. They are drinking water. He is drinking water. Ok, pero es Rey. Miren la pregunta. No, 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 no. I'm sorry. Are they flying a kite or drinking water? They are drinking water. 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 Good. Negative. They are not. They are not. They are flying a kite. Flying a kite. Flying a kite. Very good. A ver, vamos a repetir. Are they flying a kite or drinking water? Let's repeat. Are they flying a kite or drinking water? They are drinking water. They are drinking water. They aren't flying a kite. They aren't flying a kite. Very good. Ok, otra vez. Are they flying a kite or drinking water? Are they flying a kite or drinking water? They are drinking water. They are drinking water. They aren't flying a kite. They aren't flying a kite. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos? Yes. Ok. Vamos a ver. Vean la foto. A baby. A baby, yes. A baby. A cute baby. Ok. Ok. Is he playing with a kite or taking a bath? He's taking a bath. Oh, really? He's taking a bath? He's taking a bath. Ok. Ok, veamos. Mire. Is he playing with a kite or taking a bath? Taking a bath. A ver. Dígame. He's taking a bath. He's taking a bath. He's taking a bath. Ok. Puede ser. Ok. He's playing with a kite. No, he's playing with a kite. Vamos a ver entonces. Yay, very good. He's taking a bath. Very good. Vamos a ver. Is he playing with a kite or taking a bath? Let's repeat. Is he playing with a kite or taking a bath? Is he playing with a kite or taking a bath? Is he playing with a kite or taking a bath? No, he's taking a bath. He's taking a bath. He isn't playing with a kite. Ok. He's taking a bath. He isn't playing with a kite. He isn't taking a bath. He isn't playing with a kite. He isn't playing with a kite. Ok, very good. Vamos a ver. El siguiente. Vamos con el siguiente. A ver, vea la foto. Play, so. Ok. Ok. Vamos a ver. Mire la pregunta. Is he throwing the ball or touching the ball? Catching the ball. He's taking a bath. He's throwing a ball. He's throwing a ball. Ok. Vamos a ver qué pasa. Oh, yes. Throwing the ball. Yes. Throwing the ball. Touching. Yes. Very good. Ok. Let's repeat. Is he throwing a ball or touching a ball? Let's repeat. Is he throwing a ball or touching a ball? Vale. Y la combinación de la TH vamos a usar la lengua. Throwing. 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 A ver, repita. Throwing. 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 Very good. Throwing. Throwing. Muy bien. Vamos a ver. Throwing the ball or catching a ball? Throwing a ball. Is he throwing a ball or catching a ball? He's throwing a ball. Is he throwing a ball? Or catching a ball? He isn't catching a ball. Ok. Vamos a repetir. Is he throwing a ball or catching a ball? Muy bien. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a ver. Siguiente. A ver, vea la foto. Pesas. 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 Ok, let us see the question. It says here. Is he trying to close a door or open a jar? A jar. Open a jar. A jar? Open a jar. He's trying to open a jar. Or he's trying to open a door. Is he trying to close a door or open a jar? Open a jar. 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 Ok, let us see. Yay! Good! A ver, dígame la oración. A ver, dígame la oración. He's trying to open a jar. Open a jar. Open a jar. Dígame la oración. He's trying to open a jar. He's trying. Vamos a ver, ¿está tratando de cerrar una puerta o abrir una jar? ¿Está tratando de cerrar una puerta o abrir una jar? ¡Ajar! 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 ¿Está tratando de abrir una jar? ¡Está tratando de abrir una jar! ¿Está tratando de cerrar una puerta? ¡Está tratando de cerrar una puerta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que sí! Oh my God, look at this. Okay, ready? Yes? Okay. Are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? Biting es morder. Biting a stick. ¿Cuál de las dos? Biting a stick. They are biting a stick. Yay, they are biting a stick. Very good. Qué chulo. Okay, a ver, díganme entonces. ¿Cuál es la positiva? They are They are They are biting a stick. They are They are drinking from a bottle. Very good. Okay, muy bien. From a bottle de una botella. Okay. From a bottle. Yes. Vamos a ver, ¿qué pasa acá? Vea bien la foto. Corriendo. Yeah? Okay. Vamos a ver, permítanme. ¿Qué pasa? Is she Okay. Is wearing a colemacho. A colemacho. A ponytails. Es a pony. I don't... I don't know. I don't know. I don't know. ¿Eso qué se llama? Ponytail. 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 Good. Vamos a ver. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué es washing los dientes? Lavando los dientes. No, los platos. Lavando los dientes. Y pintando algo. Pintando algo. Pintando algo, cualquier cosa. Sí, sí. ¿Qué es washing los dientes? Ok, ella está washing los dientes. ¿Y lo demás qué dice? Pintando algo. Ok, veamos, veamos. Vamos a ver. Oh, sí. Sí, Dios mío. A ver, díganme la oración afirmativa. She is painting something. Pinting something. Negative. She is washing the dishes. Washing the dishes. Very good. Muy bien. Acá está. Mira, vamos a repetir. Is she washing the dishes or painting something? She is washing the dishes or painting something. Ok. She is painting something. She is painting something. She is washing the dishes. She is washing the dishes. Very good. Ok. Very good. Muy bien. Delices. Ok. Are we okay so far? Are we okay? Yes? Ok. Muy bien. Vamos entonces. Me los llevo a la hora. Miren qué bonito han practicado ahora. Los felicito a todos. Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a, antes de que los deje, quiero que cada uno me haga una pregunta a alguien. A alguien le va a hacer la pregunta. Por ejemplo, Sandrita dice, Nelson, what are you doing? Y a Nelson le dice, I am cooking. Así. Use your imagination. Ok. Inden, inden. Use your imagination. Pero no sé quién está. Ok. Yo le digo, vamos a ver. Nelson le va a preguntar a Gilberto. Ok. Nelson, haga la pregunta. Gilberto. What are you doing? What are you doing? What are you doing? No, no, no. Otra vez, Nelson. What are you doing? No. No, el do no va a ir. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Very good. Ok. Gilberto. I am cooking the lunch. Oh my God. Yeah. Delisious lunch. Very good. Atardado. Atardado. Vamos a ver ahora. Gilberto le pregunta a Sandrita. Ok. Sandri, what are you doing? Ok. 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 What are you doing? I am, I am studying English. I am studying English. Very good. Yes. Ok. Sandrita, le pregunta a Cecilia. Cecilia, where are you from? No. What are you doing? What are you doing? Ok. Cecilia, what are you doing? Very good. I watch my PC. I am? I am watching my PC. Ok. Yes, very good. I am watching my PC. Very good. Cecilia, le pregunta a Nidia. Ok. A Nidia, what are you doing? Ok. Nidia, what are you doing? Very good. I am watching telephone. Ok. Very good. Ok. Nidia, pregúntele a Vladimir. Ok. Vladimir, what are you doing? Yes, good. What are you doing? I am falling asleep. Oh, my God. No, se está quedando. Ok. Vladimir, pregúntele a Francisco. Ok, Francisco, what are you doing? Good. I am sitting in the chair. Oh, my God. Yes, I am sitting on the chair. Very good. Ok. Francisco, pregúntele a Julio. What are you doing, Julio? I am playing soccer. Nice. Very good. 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 Great imagination. Good. Julio, please ask Nelson. Nelson. Ok, Nelson, what are you doing? I practice in English. I am practicing. I am practicing. Very good. Aplausos for all of you. Yes, that was great. Muy bien, muy bien. Los felicito. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa de siempre. Los espero mañana. Keep on working on the platform. That's very important. Ok. Have a good night. Good night. Good night, everyone. Bye-bye. 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 Bye-bye.